Creo que sí estamos ante un cierre de ciclo de una Argentina donde las cosas sucedían y nadie daba cuenta exactamente de por qué era, parecía que era o la maldad de dirigentes o una maldición gitana, como siempre digo. Yo recuerdo muy bien a pocos días de asumir Kirchner la presidencia cuando el gobierno, el gobierno en realidad no, me rectifico, cuando los argentinos fueron amenazados por televisión, ustedes se acuerdan, por el entonces presidente de la corte, el doctor Nazareno, cuando dijo, bueno, la corte también puede sacar un fallo que dolarice la economía. Creo que a millones de argentinos se le heló la sangre, al gobierno también, al gobierno también. Recuerdo muy bien, tal vez cometa alguna infidencia, pero recuerdo porque era a los nueve días exactos, diez, si mal no recuerdo, que asumió Kirchner como presidente, y un ex colaborador, en ese momento era ministro, había recibido su contacto en la corte, el doctor Vázquez, que era el anterior, un miembro de la corte que ustedes acuerdan por el voto de él, durante la gestión del doctor Dualde, se había parado un intento de dolarización, ustedes lo recuerdan muy bien. Su contacto en la corte, para este tipo de fallos, no sé lo que fuera, y en Olivos estábamos esa noche, luego de habernos anoticiado de lo que estaba pasando en el seno del Supremo Tribunal, y nos confirmaron que evidentemente había una intención de dictar fallos dolarizadores, o amenazar como lo habían venido haciendo a cambio de cosas, señor presidente. Y entonces era la presión de quienes debían ser la garantía de los derechos de los argentinos, los que presionaban a un poder para seguir con una metodología que realmente le había hecho mucho mal a la República Argentina. Esa noche el Presidente de la República decidió lo que hizo al otro día, que fue hablar por la cadena nacional de radiodifusión, pidiendo al otro poder del Estado, en este caso el Parlamento argentino, en este caso la Cámara de Diputados, que es el organismo que constitucionalmente corresponde, formulara legal acusación contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Podría haber optado por otro camino, que habían optado otros, la negociación. Pero estábamos convencidos, y lo seguimos estando, que esa forma de negociar y que se tradujo a lo largo de la historia, ya lo vimos con aquel oficio del General Uriburo, la Corte, y con muchísimas cosas que no voy a volver a relatar porque las he relatado en mi informe de inicio de presentación del proyecto, podríamos haber seguido con una metodología, que era la que había venido dando resultado en todo caso, pero optamos por recurrir a las instituciones, con más puro sentido, y que era reclamarle a quien constitucionalmente le correspondía, que era la Cámara de Diputados, que formulara acusación contra hombres que denigraban las instituciones y la calidad institucional de la República Argentina. Por eso creo que hoy, con este volver a los cinco, se cierra un ciclo. Creo que se cierra para este gobierno y para los que vengan, en cuanto a cómo se deben manejar las instituciones. Pero también se plantea que no es la panacea ni la solución. Voy a coincidir con muchos planteos, como el de la senadora Negre de Alonso, en cuanto a la división de poderes, como la del senador Sanz, presidente de la Unión Cívica Radical, en cuanto al rol de los poderes. Porque la división de poderes, senadores y senadoras, es para todos los poderes. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como a mí jamás se me ocurriría sacar una ley o un proyecto indicándole a tal o cual senador cómo tiene que dictar una sentencia, jamás ningún juez debe indicar a un legislador o algún miembro del Poder Ejecutivo qué es lo que tiene que hacer en aquellas materias que la Constitución le asigna competencia exclusiva al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. Porque reitero, la división de poderes, por lo menos la que imaginó Montesquieu, no sé si alguno tendrá alguna otra idea acerca de la división de poderes, que es de carácter selectivo, la división de poderes es para todos. Para el Parlamento, para el Poder Judicial y para el Poder Ejecutivo. Y además creo, señor presidente, que la construcción de una decisión judicial también requiere, como decía el senador Pichetto, el reconocer las circunstancias históricas. Siempre cuando un juez toma una decisión lo hace teniendo en cuenta el plexo normativo de un determinado sistema jurídico, la normativa vigente y las circunstancias históricas que ha vivido y que vive el país. La historia, en definitiva. Este es el contexto fundamental. Entonces, digo yo, cuando por allí no se puede construir una mayoría respecto a una decisión, estamos en algunos problemas. O está fallando el plexo normativo, porque puede haber materias que por ser cuestiones de conciencia o por ser cuestiones demasiado complejas puedan por allí no poder reunir las mayorías. Pero cuando hay un plexo normativo que no permite reunir una mayoría legislativa, sobre todo una mayoría judicial, sobre todo cuando esa mayoría es la que interpreta la Constitución, porque este es el otro problema, discutir acerca de la significación de las leyes y puede haber 72 opiniones diferentes, porque somos los que legislamos, no somos los que interpretamos la Constitución. Ahora, cuando los que interpretan la Constitución y las leyes por rol y mandato constitucional no pueden reunir una opinión, estamos ante un problema. O de interpretación o de plexo normativo. Pero alguna de las dos cosas está fallando en la construcción de cómo funciona el sistema. Por eso creo que hoy se han producido uno de los debates a mi criterio, mi humilde criterio, uno de los debates más interesantes que me ha tocado participar como senadora. Yo no creo, y ya lo aclaró la senadora Colombo, cuál fue el sentido de su afirmación en cuanto a la mala paraxis legislativa, y no tengo por qué desconfiar de que ese haya sido el sentido que ella le haya asignado. Pero creo sinceramente que es cierto que nos debemos una reformulación del sistema judicial. La percepción de la sociedad en cuanto a que la justicia no funciona no es porque haya 9, 7, 5, 4, 3 o 2. Yo creo que la percepción de la sociedad es que no hay para los sectores menos privilegiados una administración de justicia que llegue en tiempo y forma. O que muchas veces se juegan intereses atrás de determinadas resoluciones judiciales que escapan tal vez a la formulación teórica de la sociedad, pero que perciben como a intereses ajenos a los que esa sociedad demanda. Por eso digo que es muy importante que cada uno sepa el rol que tiene, sobre todo, y coincidiendo con la senadora Negra de Alonso, en la no desvirtuación del sistema. Porque quienes aquí estamos sentados y quien no está en el Poder Ejecutivo son los que la voluntad popular designa para que ocupemos estos cargos y formulemos las políticas. Las políticas que se han formulado en el país, en definitiva, aún aquellas en las cuales por ahí como minoría interna de mi propio partido discutíamos, eran decisiones que se tomaban luego de votaciones en donde inclusive, y por qué no decirlo también, señor Presidente, para que cada uno, inclusive cada ciudadano, se haga cargo del rol y de la responsabilidad que tuvo en la historia reciente. Muchas de esas políticas que luego fueron denostadas tuvieron la aprobación en el año 95, en elecciones populares, donde, me acuerdo, se obtuvo más cantidad de votos que en la primera oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que esencialmente el sistema funciona con un sistema de representación en el caso de la toma de decisiones de políticas y proyectos de gobierno. Me parece a mí entonces, señor Presidente, que además cuando la sociedad decide cambiar el rumbo de una política, no lo hace demandándole a la Corte una medida o una sentencia. Es mucho más simple y sencillo. Va y vota cada dos años, donde expresa su adhesión o no a determinadas políticas. Algunos llaman a esto populismo. Los que más utilizan esta palabra populismo son los que fundamentaron y coadyuvaron a todos los golpes más terribles que se han dado contra las instituciones en la República Argentina. Los invito a que hagan un informe o un estudio estadístico de quiénes son los que más hablan de populismo. Los que más hablan de populismo son los que contribuyeron y militaron en todas las dictaduras políticas de la Argentina, dictaduras militares de la Argentina. Por eso digo que hoy es un día importante. Creo que, y reitero, es inédito. Es inédito. ¿Y sabe por qué? Porque estoy absolutamente convencida, más allá de que sé que han formulado opiniones diferentes, porque además la historia me demuestra esto, no es que sea un convencimiento que me surge de una subjetividad. Estoy convencida que estamos dando un punto fundamental. El 222 es muy importante y también marcó un hito. Pero en una Argentina donde se cambiaban las normas para ampliar la Corte, quien puede hoy designar dos miembros, renuncia a hacerlo, es inédito. Podría contarle, señor Presidente, inclusive de muchos que hablan de calidad institucional por allí, todas las sugerencias para nombrar y cubrir esas dos vacantes. Tengo todavía en mi despacho los currículums. Algunos firmados, algunos firmados, hasta de cónyuges, de importantes dirigentes de la oposición, de la más cruda oposición, enviándomelos para proponerse como miembros de la Corte en nombre de no sé qué cosa. Uno después los ve hablar de calidad institucional en los medios de comunicación y les puedo asegurar, se me revuelve el estómago. Se me revuelve el estómago porque, mire, tengo millones de defectos. Millones de defectos. Ahora, estoy segura que hipócrita, hipócrita, no soy, no fui ni seré nunca. Por eso, señor Presidente, en nombre de todos los señores senadores y senadoras que hemos aprobado este dictamen que estamos sometiendo a consideración y que me congratulo, ha sido por unanimidad en la comisión que tengo el honor de presidir, es que pido a usted que someta a votación el dictamen donde creo que sí estamos cerrando un ciclo histórico y que además es inédito. Muchas gracias.